Yo, oh, si, si, dos puntos de vista, cuando no estas, yo, desde 08292 al vendrísimo bechado, yo Cuando no estas, quiero que estés a mi lado Cuando no estas, quiero que lo tengas todo Cuando no estas, no quiero haberte olvidado Cuando no estas, cuando no estas, cuando no estas Quiero que estés a mi lado Cuando no estas, quiero que lo tengas todo Cuando no estas, no quiero haberte olvidado Cuando no estas, cuando no estas Amor a distancia para mi no es el olvido Ya que se que tu y yo compartimos el mismo destino Y me muero cada vez que pienso en ti no te tengo No es tan fácil tenerte fuera pero sentirte dentro Demoro por poderte besar, acariciar, mirar y susurrar Decirte que contigo aprendí a amar Te tengo muy lejos pero a la vez muy cerca Eres todo para mi lo único que me hace sentir Eres la única chica que nunca me complica Yo por tus suplicas llegaría hasta la mas alta cima Esos kilómetros que nos separan cada vez son menos Y es que no hay día que me levante y que no te chévere Te quiero con sentimiento, te amo con mi pensamiento Sueño contigo hasta cuando estoy despierto No miento Mi corazón siempre quedará marcado Desde el primer beso hasta el último adiós forzado Porque tu eres la princesa de mis sueños Eres la chica de todos mis deseos Quiero ser tu esclásica de con besos El tiempo que pasa, que pasa con el tiempo Estoy harto de que pase y nunca tener cerca tu cuerpo Desnuda brillando con la luz de la luna Entre mis ojos y los tuyos no existe persona alguna Moriría para que tu puedas vivir Viviría solo para verte sonreír Y es que yo nada sin ti ¿Entiendes? Quiero tenerte siempre Olvidarte me sería difícil Te conservo en mi mente Y a pesar de todo y aún conservo la esperanza La calidad avanza La perfección se alcanza Solo es tuyo, hacemos de nuestros mundos más profundos Más perfectos Besarte, acariciarte, enamorarte con mi arte No cambio de personas como de estrofas Junto aparte Cuando no estás Quiero que estés a mi lado Cuando no estás Quiero que lo tengas todo Cuando no estás No quiero haberte olvidado Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Quiero que estés a mi lado Cuando no estás Quiero que lo tengas todo Cuando no estás No quiero haberte olvidado Cuando no estás Cuando no estás Te conocí con 12 años Te veía cada día Lo único que quería era que sintieras lo que sentía Me picaba, te reías Me fui de allí, no te vería Y mi única preocupación Me quedaría hasta algún día Un año sin verte Vuelvo a estar enamorado Olvidé que fue perderte Pero tú me has encontrado Y me he acordado Un tiempo que no te tuve El tiempo tuve mal gastado Anduve en una nube Que ahora sube hasta tu lado Me di cuenta que un b-boy También se enamoraba Te dije que te quise Pero tú no me escuchabas Pensé que te perdí Cuando esta luz ya se apagaba Cuando te conseguí Solo vi que la lámpara quedó Escucha atentamente lo que digo Te quiero, no te olvido Escuchas este bombo No es un bombo, es un latido Y es que mi corazón explota Lloras y dejo de estar contigo Sé que no sé Si realmente me he rendido Y el dolor es de saber Que no sabes lo que he sentido Te vigilo desde un lido Y me puedo caer Te quiero más de lo que quiero Y de lo que puedo querer En el tren después de verte En el móvil escribía Pero faltaban rimas Para expresar lo que sentía Y todavía sigo sintiendo Que por verte cada día Más cosas voy perdiendo ¿Lo ves normal? ¿Cómo puedo expresar Que no puedo verte mal? No sé por qué pregunto Y te digo que quedrás Y siempre el mismo asunto Que mi sueño es estar juntos Marco el punto Marco el punto y final Cuando no estás Quiero que estés a mi lado Cuando no estás Quiero que lo tengas todo Cuando no estás No quiero haberte olvidado Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Quiero que estés a mi lado Cuando no estás Quiero que lo tengas todo Cuando no estás No quiero haberte olvidado, cuando no estás, cuando no estás